El doctor, yo no sé qué hacer, no puedo parar de comer Entonces usted me dice que tiene ansiedad de comer Ya yo me canse, no quiero hacer tomante Te digo de mi parte Que no aguanto más Entonces me dice que se pelea con su hermano por la comida Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo Me mata el orgullo Él ni te sabe hablar Entonces ¿qué le dijo? Esta la hice bail Cuando la escuche quiero estar ahí para ver Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted Pero no seas egoísta, comparte tu comida Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me luce Todo es por usted Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo Que con él te sientes fría Entonces ¿qué piensas hacer? Entonces ¿tienes alguna pregunta? A ver, a ver, a ver ¿Eso qué tiene que ver? Yo soy el dueño de tu fantasía Nadie lo hace como yo Bueno, ya termine la sesión Disculpa, pero me tengo que ir Seas feliz con él Yo no te contestaré Sé que me vas a llamar Cuando me extrañe tu piel Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y la novia siento tuyo Que con él te sientes fría Que con él te sientes fría Que con él te sientes fría